Señores, el Intran, en Santiago, en la capital, está en todo menos en misa. Señores, usted ve la cantidad de motoconchos, de libres que hay haitianos, y menores de edad. Entonces, el Intran debe intervenir, y salud pública a los colmados, donde hay menores de edad con modo de libres, y explicando que no puede ser de libres, que es mayor de edad con casco, papel, licencia, seguro médico, todo eso. Entonces, el coronador Fierro, el comadero, te da un chamaquito joven, que da un fiebrú con el motor, un fiebrú, para que ese vaya, haga los mandados, lleve, y lo deja a su vueltecita, y la propina que le den. Y no es así. Vamos a ver, se ponen las pilas en esto, porque hoy va a pasar algo feo, horrible. Increíble, un niño puede, increíble, señores, niños siendo de libres, en Santiago, tarde de la noche, niños. O sea, el Intran, arregla, hay que rezar a baila. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!